3 3 3 1 2 3 1 3 4 5 6 6 7 Como en un pais de san yo me cobres sin ti me entendiai apari las cosas que vivi Mi gloria está sin ver tu rostro eternamente Y aún sin conocerte lo que ha sido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alza tu ateras Se enamoraba como el sol diciéndome que fuera de mí ni siquiera Y así me refugía la dulce y tu bendito amor Y la gracia que me diste cuando a ti volví Hasta ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida, pena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alza tu ateras Se enamoraba como el sol diciéndome que fuera de aquí ni siquiera Y así me refugía la dulce y tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alza tu ateras Y en medio de mi confusión se alza tu ateras Se enamoraba como el sol diciéndome que fuera de aquí ni siquiera Y así me refugía la dulce y tu bendito amor Y así me refugía la dulce y tu bendito amor Y así me refugía la dulce y tu bendito amor Y así me refugía la dulce y tu bendito amor ¿El que como se escucha hasta allá? Sí, bien. ¿Se escucha hasta aquí? ¿Se escucha hasta aquí? ¡Tío! ¿Una la luz de rojo? ¿Una la luz de rojo? ¿Ah? ¿Una la luz de rojo?